...directo, ahí está, ahí está Crescenti, dale, 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 dale. Para tratar de sofocar este incendio, hace 17.45, hace una pared con un derrumbe, que por suerte no tuvo ninguna consecuencia, sí sobre tres autos que estaban, porque ya no se podían sacar, así que llevemos tranquilidad, llevemos tranquilidad a los vecinos, no hay heridos. ¿Hay peligro que la pared ceda un poco más, la que usted escribía? Es posible, hay una que ya sabíamos, ya habíamos hablado con los arquitectos, que iba a ceder con la carga de fuego. ¿Cuántas personas están trabajando? Hay muchas ocasiones de bomberos, hay muchas lindas. No, algunos les avisaron que cierren sus ventanas, pero el humo tampoco llegó a sus domicilios. ¿Se puede saber cómo se desató el incendio? No, 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 eso, pregúnte la perición. ¿Hay alguno que ha afectado el incendio? No, no, ninguno, por suerte. Había dos operarios que abandonaron, los hicieron evacuar el edificio, así que no... ¿Ya no hay llamas? Hay llamas todavía, hay llamas en un lindero. ¿Otra vez el mismo lugar que en el 2014? No, no, esto es otro, o sea, es otra parte del edificio. La primera parte que se había derrumbado en el 2014, ahora tomó la segunda parte. ¿En la actividad estaba esta parte que hoy se incendió? Desconozco. ¿Le trae recuerdos a usted lo que pasó en el 2014, esta situación? No, recuerdo de los muchachos caídos, de los compañeros nuestros. Por eso hemos tomado muchas más precauciones para que nadie corra riesgo. ¿Y ustedes permanecerán acá? ¿Por qué cuesta tanto apagar el incendio? Para asistir a los bomberos que están trabajando, porque es una tarea riesgosa. ¿El incendio está sofocado? No, todavía no. ¿Por qué cuesta tanto apagar el incendio? Hay mucha carga de fuego adentro, hay mucho material ignífugo, hay membrana, hay techo con membrana, la membrana tiene alquitrán y va a costar apagar. ¿Este lugar estaba custodiado? No, no tengo idea, no tengo idea. ¿Este lugar estaba activo? ¿O sea, había materiales, había... No tengo idea de eso. Yo vine para asistir, gracias a Dios. No tuvimos necesidad, pero esas preguntas no las voy a contestar porque lo desconozco. Continúo el pedido de ruta. Gracias. Sí, sí, segunda pared pues esa. Gracias. Bien, ahí estábamos, ¿eh? Estamos ahí en los montaños. Recordemos, hace nueve años... Recordemos que no hay nadie, ¿eh? No hay nadie. Está todo desalojado para... Exacto. Exacto, pero se acaba de derrumbar una pared. Ojo, y acaba de decir Crescenti, no pueden dominar el fuego. Lo dijo recién, hay fuego adentro. No lo pueden dominar. No hay personas, pero la estructura corre riesgo serio, lo decía recién Crescenti. Estamos ahí en vivo y en directo. Acaba de caer una pared. Hay muchas personas, hay mucho personal del SAME, hay muchos bomberos. Esa es la imagen. Un derrumbe en el incendio de Iron Mountain. Recordemos lo que sucedió en 2014, donde 10 personas perdieron la vida. Entre esas personas, bomberos y personal del SAME. Ocho bomberos y dos integrantes de Defensa Civil. Exactamente. Eso sucedió en 2014. Esta fue la imagen de 2014. Ahí abajo, ahí abajo, había personal del SAME. Había personal de bomberos. Ahora también, en la segunda parte, la primera dijo, fue esta. La segunda se incendió. En las dos había papeles importantes. Ya no están esos papeles. Ya no están. Y nosotros estamos viendo la imagen. A la izquierda, lo que sucede en este momento. No se apagó el incendio, dijo Crescenti. Hay más de 60 personas trabajando en el lugar. Guarda con eso. Y dijo, adentro no se puede dominar el fuego. Hay mucho fuego. No se lo puede dominar. En la segunda parte, la primera fue 2014. La imagen que veíamos recién. 10 personas de Liza habían fallecido en ese lugar. Sí, y recordemos que todavía hay 18 imputados esperando el juicio oral. En un medio que en ese momento se creyó que podía haber sido intencional, pero que había faltas de regulación y normas mínimas de seguridad. Con lo cual, digo, si Crescenti está diciendo que en este momento no pueden controlar el fuego... No lo pueden controlar. No lo pueden controlar. En su momento, las normas mínimas de seguridad no estaban garantizadas. Bien, no pueden controlar el fuego, lo decía recién Crescenti. La izquierda de la pantalla tiene que ver con eso. Se acerca la noche y tienen que seguir trabajando en el lugar. En el 2014, en 2014, cayó una pared, mató a 10 personas. A 10 personas. Y lo que decía Denisse, sigue el juicio. ¿Estás en vivo y en directo? Allí, en Iron Mountain. Ahí está. Ahí vamos, ¿eh? Ahí está, vamos. En la izquierda, Paco Muñoz. Estás en vivo y en directo. Tú, yo, dale, vamos. ¿Qué tal, Carlos? Sí, nosotros seguimos trabajando acá en vivo. Ahora, en estos momentos... Sí, en estos momentos... Disculpe. Crescenti, doctor, un segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí podemos conectarlo un segundo. Lo conectamos al piso. Cuéntenos, usted recién nos contaba el tema de que continúa el fuego y que no hubo heridos. No, no, por suerte no hay heridos. Entre los vecinos no hay heridos. Tampoco entre los bomberos. Hay muchas líneas de bomberos trabajando. A las 17.45 se dio una pared que ya sabía que iba a ceder. Había tres autos que quedaron sepultados por los compros porque por una cuestión de precaución no se podía mover porque en cualquier momento iba a ceder. Así que todo el mundo a resguardo, un lugar seguro y bueno, es lo que pasó. Carlos, te escucha el doctor. Bien, doctor, gracias por atendernos. Usted decía, se sabía que iba a caer una pared y cayó. ¿Qué va a pasar con el resto de la estructura edilicia? Bueno, ahí seguramente después los arquitectos que están trabajando del gobierno de la ciudad tendrán más precisión. Lo que nosotros sabíamos por dialogar con ellos es que una pared iba a ceder por la importante carga de fuego que había. ¿Y por qué tardan tanto en apagar el fuego adentro? ¿Qué es lo que sucede ahí adentro? No, tenga en cuenta que recién pudimos acceder. Nosotros en un lugar seguro hay mucha carga de fuego y hay mucha destrucción adentro. Doctor, ¿se sabe por qué se produjo el incendio? No, 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 esperen pericias, yo no tengo esa información. ¿Cuánto personal del SAME está trabajando en el lugar? ¿Cuánto personal del SAME está trabajando en el lugar? Estamos trabajando con un total de 10 móviles, con motos médicas. El incendio lo estuvimos siguiendo de la central, pero llegó un momento que teníamos dos unidades y empezaron a caer cenizas en el parque Los Patricios, donde tenemos la central, así que ya nos dimos cuenta que la carga de fuego era muy, muy grande. ¿Tuvieron que atender a algún bombero, doctor? ¿Tuvieron que atender a algún bombero, doctor? No, no, por suerte no. No, también estamos trabajando junto a ellos y por ellos, así que están bien. Ahora, estamos hablando de que se cayó una pared arriba de tres autos, o sea que hubo un milagro también ahí. Sí, sí. ¿Cómo? Que hubo un milagro. No, no, estaba contemplado que nadie se acerque porque estaba precintado. Estaba todo precintado. No, ya no se podía retirar porque era peligroso y la pared se cedió. Exacto. ¿Hasta qué hora cree usted que va a seguir todo esto? ¿Hasta qué hora cree usted que va a seguir todo esto? No, no tengo idea. Seguramente el jefe de bomberos le da una precisión, que es el que más entiende. Seguramente le va a dar más precisiones, ¿sí? Bien, ¿qué pensó cuando vio esta imagen otra vez con respecto a lo que había sucedido en 2014? Con respecto a lo que había sucedido en 2014. Tratar de, lo que se estuvo haciendo hasta ahora, poner a toda la gente a resguardo y tener mucha precaución por lo que había pasado hace unos años atrás. ¿Y eso va a seguir todo cerrado por un tiempo ahora? ¿Y eso va a seguir todo cerrado por un tiempo ahora? Yo creo que sí. Así que, si me disculpan, voy a seguir. Sí, vaya, doctor. Gracias. Yo voy a correr hasta donde estamos super activos. Estamos ahí, Pacu, estás ahí en el lugar. Dale, es tuyo, Pacu, dale. Gentilmente siempre... Sí, sí. Agradecemos al doctor que gentilmente siempre se acerca a hablar con nosotros. Carlos, este incendio que se generó cerca de la una de la tarde, una y media, nosotros llegamos al lugar y estaban las dotaciones llegando completamente. Fueron nueve en total las dotaciones de los bomberos de la ciudad, de diferentes cuarteles que se acercaron a este lugar y que, por supuesto, estuvieron varias horas trabajando y continúan trabajando. Nos dicen, son cuatro dotaciones de los bomberos de la ciudad, dos de vuelta de Rocha, dos dotaciones de Santelmo y dos de La Boca. El fuego, por supuesto, que continúa con el foco activo y los bomberos que siguen en este lugar completamente en alerta y trabajando, ¿no? Por supuesto, para extinguir por completo este fuego. Bien, ahora vamos a volver allí. Está Pacu en el lugar. Veíamos recién y hablábamos con Crescent...